El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero adelantó que se va a fincar responsabilidades a quienes hicieron el saqueo de fondo de pensiones. Vamos a escuchar parte y le paso las imágenes de lo que se dio en el centro de la Ciudad de México. Estas protestas de los trabajadores, de la gente que obviamente está en estos momentos tensa con lo que va a pasar por la situación que vive Pensiones en el Estado de Nayarit. En Nayarit el gigante está despertando y el gigante no es el gobierno del doctor Miguel Ángel, el gigante es la clase trabajadora unida. Queremos comentarles que en Nayarit existe un desgobierno, en Nayarit hay un gobierno autoritario y opresor que le quita derechos a todos los sectores, al campesino, a los pescadores, a los agaveros, a los transportistas. Y bueno, ahí está, también hicieron señalamientos en contra de exgobernadores como Antonio Echeverría, como Ney González, Roberto Sandoval. Y bueno, y es que Nayarit el Fondo de Pensiones tiene una quiebra técnica de 40 mil millones de pesos, así lo ha dicho el gobierno del Estado y para el 2028 ya no iba a ser posible cubrir las jubilaciones. Tras la inconformidad del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, el Subsen, que podrían haber hecho este tipo de protestas en su momento, lo están haciendo ahora, respecto a la extinción del Fondo de Pensiones y a la creación de nuevas cuentas o de cuentas individuales Afore para el retiro. El asesor jurídico del despacho del Ejecutivo, Gabriel Camarena, ha afirmado que el movimiento era necesario, vamos a ver qué pasa con pensiones, explicó que fue saqueado, pues los estudios actuariales demuestran que hay una quiebra técnica de 40 mil millones de pesos, lo que significa que para el 2028 ya no iba a haber ni cubrir esas jubilaciones. Esto es lo que pasa en Nayarit.